Continuamos este bloque de ponencias que giran en torno a la categoría el aprendizaje experiencial como herramienta en la inclusión educativa para la recolección de información multimodal. Una mirada desde la fotoetnografía de la profesora Tatiana Gualdrón de la rectoría Santander es uniminuto. La profesora Tatiana es trabajadora social y magíster en semiótica de la Universidad Industrial de Santander. Fue docente en la Universidad Industrial de Santander y trabajadora social en el programa de persona mayor en Alcaldía de Ucaramanga. Actualmente es docente del programa de trabajo social y líder de investigación en uniminuto rectoría Santanderes. Recuerden la dinámica de preguntas a través del código QR y las personas que están conectadas vía streaming a través del enlace. Bienvenida profesora Tatiana. Hola, buenas tardes. Bueno, el ejercicio que les voy a presentar se titula el aprendizaje experiencial como herramienta en la inclusión educativa para la recolección de información multimodal. Una mirada desde la etnofotografía. Como me presentaron, pues mi nombre es Tatiana Gualdrón. Yo soy del programa de trabajo social de la Uniminuto, rectoría Santander, Santanderes, y el curso donde se aplicó se llama etnografía. Es una electiva. Bueno, vale la pena mencionar que la electiva etnografía es una asignatura de investigación. Por ese motivo, la estrategia que se usa es la construcción de una investigación durante todo el recorrido del curso académico en el semestre. Entonces, digamos que en este curso con particular interés tenía dos estudiantes con discapacidad visual. Entonces, veíamos algunas temáticas que se podían trabajar de manera más inclusiva y de manera un poco más práctica a partir de la experiencia en campo. De ahí surgió el interés por desarrollar la siguiente práctica pedagógica. Entonces, el objetivo fue aplicar las herramientas tecnológicas con el fin de comprender e interpretar unos fenómenos etnográficos a partir de la narración fotográfica. Entonces, de ahí surgió la iniciativa de solicitar un espacio particular para desarrollar la actividad o la estrategia. Bueno, esta información multimodal en que consiste consiste en una serie de mensajes lingüísticos que tienen una combinación de uno o más sistemas significantes. ¿Qué quiere decir? Que para poder interpretarla necesitamos la activación de muchos órganos de los sentidos que permiten la construcción de un sentido particular de lo que estamos observando. Eso sucede en las películas, en los videoclips. ¿Y de dónde parte? Pues de unas escenas fotográficas que configuran una serie de historias o narraciones. Bueno, la intención también, pues es, o la iniciativa, es cerrar estas brechas y propiciar espacios de inclusión educativa y que también estas prácticas, pues, puedan trascender no solo en el programa de trabajo social, sino en muchos otros programas de la Uniminuto. Entonces, el ejercicio, como lo menciono, se plantea en un primer momento elegir una temática particular para el desarrollo de la asignatura. A partir de ahí, ya muy inclinada a la práctica pedagógica, se hace una fundamentación teórica de lo que implica el concepto multimodal, la recolección de información multimodal, y ya a conocimientos básicos y procedimientos básicos. Luego se hace el ejercicio práctico, un ejercicio muy sencillo para reconocer la apropiación de esos conocimientos de la clase magistral. Luego se hace un proceso de reflexión y finalmente la idea es que estos conocimientos sean replicados en cada uno de los proyectos que ellos, pues, están desarrollando. Bueno, como les mencionaba, digamos que se solicitó a la Universidad Industrial de Santander un espacio donde se reconocían unas interacciones sociales particulares de estudiantes y nos brindaba un espacio seguro para el uso de herramientas como cámaras y como teléfonos celulares. También se contó con la participación, bueno, 26 estudiantes de la asignatura y con una tallerista que se llama Beatriz Núñez Arce. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la Uniminuto y magíster en Semiótica de la Universidad Industrial de Santander. Ella ya ha liderado unos talleres de fotografía para personas con discapacidad visual en el Banco de la República de Ucaramanga. Entonces, el taller se construyó en conjunto, fue revisado por la tallerista y ella nos apoyó en el ejercicio. Entonces, pues, todo estaba muy bien planificado para que tuviera este enfoque no solo de derechos, sino también de un enfoque diferencial y de inclusión desde la capacidad y capacitación de personas que conocen y han trabajado la temática. Bueno, esta metodología, como les había mencionado, tiene el interés de construir nuevos entornos de aprendizaje, apropiar una serie de habilidades particulares en los estudiantes. Algo particular que también mencionamos en el taller de Educación Inclusiva justo hace unos momentos, es que existen muchas brechas, no solo en temas del docente, sino también de quienes reciben esta formación académica. Y eso sucedió en la práctica, cuando se propuso la salida de campo con particular interés, los estudiantes con discapacidad visual no creyeron posible que ellos pudiesen desarrollar el ejercicio. Entonces, empezaron a poner una serie de barreras para desarrollar el ejercicio y ahí se rescata un valor particular que es la mente abierta. Entonces, hablábamos de la posibilidad de experimentar y trabajar estos nuevos conocimientos desde la experiencia en campo, que es la metodología en la cual se ubica el ejercicio. Bueno, se convirtió en un crecimiento personal. Por ese motivo, llegamos al ejercicio, se desarrolló muy bien del ejercicio cada uno de los pasos. Bueno, una dificultad que luego va a aparecer es la cuestión del tiempo. De pronto no se pudo aplicar algunas cosas que hubiéramos querido hacer. Pero los estudiantes reconocen algo particular y es la activación de muchos órganos de los sentidos que probablemente no somos conscientes que están dormidos. Nosotros podemos ver. Entonces, todo está limitado a lo visual. Poner el ejercicio desde la toma de fotografías, desde los órganos de los sentidos, cómo poder percibir que una toma puede quedar con luminosidad cuando yo puedo sentir el sol en mi cuerpo, en mi cara. Entonces, yo entiendo que hay luz para que perciba, para que la fotografía quede con la luz natural, sino artificial. También los olores, la textura, para que las personas con discapacidad visual, con particular énfasis en ellos, trabajaran las fotografías. Ellos empezaban a tocar cada uno de los elementos que habían en el lugar y aquello que les llamara la atención empezaban a tocarlo o a percibirlo, a olerlo, a utilizar muchos órganos de los sentidos que ellos tienen mucho más desarrollados que nosotros. Y aquello que les llamara la atención empezábamos a trabajar con la cámara del teléfono, unas herramientas que el mismo teléfono les proporciona para ubicar el objeto y él les dice más o menos si está en la mitad, donde lo quieren ubicar. Entonces, sí fue posible hacer el ejercicio de esa manera. Entonces, por eso hablo de un crecimiento personal de los y las estudiantes, también el tema de inclusión social y permitió reflexionar de esas experiencias vividas porque muchos de ellos decían que nunca se han tomado la molestia de tocar el objeto, sentirlo, percibirlo, entender de qué material es, qué texturas tiene, antes de lograr construir a partir de todos los órganos de los sentidos que eso es un árbol o que esto es tierra, ¿sí? Entonces, fue una experiencia para todos, no solo para las personas con discapacidad visual. Con respecto a las reflexiones, bueno, se desarrolló a partir de una fundamentación teórica, como les había mencionado, siempre a partir de los teóricos que nos plantean desde la teoría, cómo nos plantean los procedimientos, el ejercicio práctico que fue también una construcción, pues, con base en lo teórico, pero también una serie de herramientas muy creativas y, bueno, la reflexión es el trabajo colaborativo, que ya vamos a ver las fotografías que ellos construyeron con cada una de las temáticas que están trabajando en sus proyectos de investigación. Bueno, se usaron teléfonos celulares y cámaras digitales, ellos contaban con estas herramientas. Bueno, ya les había mencionado un poquito la activación de lo sensorial para poder percibir, fue una de las herramientas necesarias para la construcción de la actividad o de la práctica pedagógica y, digamos que, ah, bueno, esto también ya les había mencionado, lograron hacer las fotografías, eliminaron unas barreras particulares, estaban interesados en querer hacer otro ejercicio que está planeado para este semestre y, pues, ahí, digamos que las fuentes que estuvieron muy activas o los elementos fueron las fuentes de calor, ellos lograban percibir que una fotografía podía quedar muy bien con la luz natural porque el sol les pegaba en el rostro, en las manos, el viento, ellos tocaban y si había agua, pues, lograban percibir que había llovido, que, por ejemplo, una fotografía podía quedar mejor en cierto lugar. Lugar, ya lo vamos a ver por qué, texturas, posiciones, ubicación espacial, exposición a exploración de los dispositivos y los valores que resalto fue el respeto, la empatía y el pensamiento crítico de todos los integrantes de la práctica pedagógica en general. Bueno, el logro más relevante fue la integración de los estudiantes, esto porque, pues, a veces se pierde un poco la empatía con respecto a las personas con discapacidad visual, pero esta pérdida de empatía es mutua, ¿sí? Entonces, de los compañeros con los estudiantes y los estudiantes con sus compañeros, entonces se logró hacer un ejercicio de integración que permitiera, pues, la apropiación de unos conocimientos, la ejecución de una serie de actividades en un campo diferente al que lo habíamos desarrollado y, pues, también con el fin de que la Uniminuto, digamos que se propone abrir o cerrar estas brechas de exclusión y, pues, este es un ejercicio que realmente apoya los procesos, contribuye a permitir procesos inclusivos. Bueno, ya les había mencionado, la mayor dificultad fue el tiempo y también, pues, las barreras que se generaban antes de realizar la práctica en campo. Estas fueron las fotografías que se lograron obtener. Acá, pues, estaban haciendo el encuadre. El chico tiene discapacidad visual total. Ahí, pues, estamos trabajando el tema de cómo configurar el celular para que le ubicara el objeto, ¿no? Acá, pues, otras estudiantes evaluando qué posibilidades podían tomar en sus fotografías. El luz, que si era un objeto, un sujeto, un retrato, un paisaje. Acá, cuando, pues, ya empiezan a hacer el proceso de percibir, de la sensación. Bueno, ese es el grupo con el que fuimos a hacer el ejercicio. Como lo pueden notar, pues, el contexto es muy natural. Las interacciones que se podían observar eran de movilidad de estudiantes, de visitantes, entre otras cosas. Acá también es otro estudiante con discapacidad visual. Estaba explorando un árbol, que, pues, él luego lo tomaba las fotografías. Y esto fueron ya los ejercicios que empezaron a replicar con sus trabajos de investigación. Entonces, quienes trabajaban en el acoso callejero empezaron a realizar ejercicios que, por sí, la fotografía narra sin necesidad de, por lo menos, escribir la temática, ¿sí? Que era la intención, que la fotografía narra por sí misma una serie de situaciones particulares. Educación virtual. Ellos son los estudiantes que tomaron las fotografías. Vendedores ambulantes. Acoso sexual en el transporte público. Acoso callejero. Otra vez el tema de los vendedores ambulantes en el transporte público. Y otra temática era el estímulo de los deportistas. Entonces, este es en el estadio de Bucaramanga. Educación virtual. Y vendedores ambulantes. Esto es en la sede de Bucaramanga Uniminuto. Ahí, pues, hay una serie de vendedores ambulantes. Ellos trabajaron el ejercicio allí. Listo. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por su intervención. Voy a ir nuevamente directamente a las preguntas. Son dos en esta oportunidad también. La primera de ellas es, ¿cómo fue la experiencia de los estudiantes sin discapacidad al poder experimentar la propuesta con otros sentidos? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué recomendaciones daría a docentes que estén interesados en abordar el ejercicio etnográfico desde la fotografía u otro formato visual o audiovisual? ¿Ahí me escuchó? Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, pues, los otros estudiantes están muy abiertos a la posibilidad, muy abiertos a la posibilidad de trabajar el ejercicio, pero para ellos fue un reto, digamos, el no uso de la visión. Entonces, por eso decía, estamos tan acostumbrados a tener todos los órganos de los sentidos activos que el de cuando, digamos, utilizamos otros, limitamos tanto las posibilidades de interpretación de la realidad particular y eso sucedía. Las apreciaciones que hacían los estudiantes con discapacidad visual de la sensación, con las texturas, el sorprendernos, ¿no? Porque a veces no nos sorprendemos con nada. Entonces, cuando tocamos las cosas, cuando realmente no podemos ver, y hoy no sucedía en el ejercicio que hacíamos en el taller, ¿no? Nos taparon los ojos y cuando hacíamos una simple escritura sin poder ver, era muy complejo. Entonces, los otros estudiantes estuvieron abiertos, pero sí entendimos el ejercicio de cómo nos vamos limitando, cómo vamos, sí, podríamos decirlo, limitando la posibilidad de entender la realidad particular a partir de muchos órganos de los sentidos y a partir de interpretaciones particulares que hace el sujeto con las interacciones, tanto con la tecnología y con la experiencia y relación con conocimientos teóricos. Y la otra. Vale, pues a mí me funcionó mucho la estrategia de abordar primero un enfoque muy teórico, o una clase magistral con unos conceptos básicos. Es muy complejo ir a campo y realizar algo práctico cuando no se tiene claridad sobre unos conceptos básicos. Eso es fundamental. Luego, el ejercicio práctico, la verdad, sí pensé en un espacio diferente al que siempre compartimos, un espacio nuevo, un espacio que podamos explorar. Entonces, si existe ese espacio, la posibilidad de hacerlo allí, eso también, digamos, es una experiencia novedosa que motiva y que, pues, permite la construcción de nuevos conocimientos. Y finalmente, pues, digamos, la mente abierta, que era la, digamos, la conclusión a la que llegamos al taller, tanto del docente, de intentar proponer cosas novedosas de los estudiantes, y también los administrativos para poder, digamos, facilitar las posibilidades de acceder a nuevos espacios, con nuevas temáticas y demás. Profe, muchas gracias por tus respuestas.